Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, jóvenes y no tan jóvenes, aquí Perico83 en un nuevo vídeo para el canal de Zodos Animal Park y tenemos aquí al Indiana Jones diciendo, hey uncle, hey Perico83, hey, ¿quieres hijo de Julio Iglesias? Pues no me extrañaría Hey Johnny, how are you doing? I'm doing great Es que les estoy poniendo hasta las voces, ¿no? ¿Cómo sonarían? Vamos a ver I'm here to ask you for some time After half of the excitement with the ocelot Que creemos un ocelote, ya lo estoy viendo, porque lo quieren en su reserva Pero el ocelote es un animal de montaña y supuestamente una reserva es de la sabana, ¿no? Algo así Do this Johnny for... Este sería algo así como en plan Do this Johnny for you will do at most anything Right Perico83 Pues bueno, algo así sonaría Tenemos, ¿veis? La misión de criar no uno, sino dos ocelotes Pues bueno, que se ponga a la cola Lo bueno es que si nos pide el refugio nivel 3, ya lo tenemos Es el único refugio que tenemos subido al máximo, me refiero a los que cuestan diamantes Así que esa misión la podremos hacer Y amigos y amigas, ¿pero qué están viendo mis ojos? Nivel 80 y nuestro premio, los tan deseados, 80 diamantes Dios cada vez cuesta más Y no me quiero ni imaginar lo que nos costará llegar al nivel 90 Y pillar los 90 diamantes que te den de recompensa Cada vez cuesta muchísimo, muchísimo más Pero todo esfuerzo obtiene su recompensa Y tenemos 80 diamantitos que van a nuestro inventario Y suman un total, más aparte el premio cutre Porque siempre me salen premios cutres ¿De aquí qué me cojo? Pues esta cosa cutre Pues tenemos ya 192 diamantes Hace poco los gastamos todos, bueno hace poco, ya más de un mes Gastamos todos los diamantes Y ahora nos hemos vuelto a recuperar y tenemos 192 Pero claro, aún tenemos que comprar cierto terreno Que nos costará 130 o 120 y pico diamantes Si no recuerdo mal Y aparte tendremos que empezar a subir Los centros de cría, tanto de sábana como de jungla Voy a hacer un pequeñito corte Limpio mi zoo Y os lo enseño que por fin está ya No terminado porque nunca vas a llegar de terminar De arreglar el zoo Pero sí que ya ahora mismo no podría hacer nada más Bueno pues empezamos La entrada, la entrada aquí como podéis ver Todas las cosas que tenía de jardinería Que los tenía en un recinto como abandonado Me las he traído aquí No es que esté muy bien puesto, muy bien colocado Pero allí no pintaban nada Así que aquí yo creo que queda mucho más bonito Puesto todos los recintos, todos los edificios Y aquí pues por lo menos está todo el espacio ocupado Se podría haber puesto mejor, peor, los colores mejor Pero bueno así por lo menos ya se aprovecha este espacio Que nos pusieron y la entrada, ¿vale? Pasaríamos como una especie de holding Que aquí pues es como un recibidor Donde hay pues la zona de información, el visitor center Donde hay un establecimiento de restauración Uno de helados, uno de bebidas, uno de recuerdos Y aquí hay como dos caminos, ¿vale? Mizo solo tiene un camino Que hace la dirección de las agujas de reloj O al contrario Pero no te puedes perder No es laberíntico Tú andas por un camino y llegas al otro Si empiezas por el de la planicie Acabarías por la pradera Y si empiezas por pradera Acabarías por planicie Así que venga, empezaríamos Tendríamos aquí a las cabricas ¿Vale? Todos los recintos están al máximo de nivel y de capacidad Esto es algo que me ha costado la vida Pero luego merece la pena La recompensa es que queda muy bonito Los cerditos Y aquí pues como todo, ¿no? Banquitos más o menos del color Que le podría venir mejor al bioma El bioma de pradera pues he pensado que sería el marrón Luego, cada X metros, por así decirlo Pues también Pues un puesto de bocadillos O uno de bebidas Uno de helados Y así es como más monedas al final acabas consiguiendo Si lo pones todos juntos Los visitantes Ven una zona, les gusta Y les entra ganas de comer o de beber Pero claro, si están todos juntos Y en un sitio No les pilla mano Entonces tienes que ir poniéndoselos cada X tiempo ¿Vale? Piezas tanto de jardinería Como de decoración Como recintos de animales Para que veáis siempre los pulgares Pues se vayan parando Y los pulgares pues les diga que les gusta Lo que están viendo Entonces de vez en cuando Pues les entrará ganas de beber Entonces tienen que tener Un carrito de bebida cerca Así que venga Vendríamos por aquí Y es como veis Todo el rato el mismo camino De aquí veríamos a los conejos De aquí vendríamos a las ovejas Por aquí se verían los caballos Aquí los ositos panda Aquí como otra zona ya más grande de restauración Con más decoración El estanque de nicifácera Pues una pequeña área de picnic Aquí pues lo mismo El cisne Una fuente por aquí abajo Pero es todo como veis siempre El mismo camino Aquí veríamos los tapires Y aquí ya Me he dejado Me he reservado Todos estos huecos Que como podéis ver En decoración Se podría quitar luego fácil Esto es todo Decoración Por si pusieran más animales De pradera Irían en este hueco Me he guardado ya Me he reservado huecos De pradera Para futuros animales Aquí Arquito de rigor Y entraríamos a la zona de bosque Zona de bosque Que igual Vale Entraríamos Todo al máximo Cinco de cinco O sea No os podéis imaginar Lo que me ha costado Llegar a este punto Vale Necesitas muchísimo más espacio Pero luego ya he dicho Que merece la pena Y como también se puede ver Lo mismo ¿No? Pues un carro de bebidas Un carro de helados Aquí las papeleras Como se puede apreciar Son las del oso panda En fin Ya os digo No he intentado No dejar nada Al azar Los bancos en el bosque Pues como podéis ver Son verdes también Los otros eran marrones Pues estos son verdes Aquí vendríamos A los alces Los koalas Por aquí Los nuevos pájaros Estos que eran Gura occidental Que no me acordaba Y aquí pues siempre Un poquito de decoración De jardinería Todo alternado Aquí iría Los chimpancés Que ahora mismo Solo tengo dos Y voy a decir ¿Dónde están? ¿Dónde están mis chimpancés? ¿Se los han zampado? ¿Qué? No los veo Tengo dos Pero no los veo Se habrán metido Dentro de la cabaña A hacer bebés Imagino que como los estoy criando Se habrán metido Dentro de la cabaña A hacer bebés Bebés de chimpancés Aquí tendríamos Los pandas rojos Y aquí fijaos Que le intento dar El aspecto de bosque Como que estáis entrando En un bosque Todos los recintos Todas las decoraciones Tanto de fuera Como de dentro Son de abetos Aquí no voy a poner Plantas Que no se asemejen A un bosque Todo está puesto Con el sentido Que te dé el aspecto De que estás entrando En un área de bosque Aquí irían los cabalís Por aquí Pues más áreas De restauración De descanso Aquí los lobos siberianos Que aquí es donde Tengo siempre A mi cuidadora Ya que es el recinto Que más puntuación me da Como ya dije En vídeos anteriores El truco de la cuidadora Siempre es mejor Dejarla en un mismo recinto Para acordaros De dónde la habéis dejado Y siempre en el recinto Que más puntos os de Y en mi caso Pues es el de los lobos siberianos Y como podéis ver Aquí siempre es el mismo camino No te vas a perder en mixto No es laberíntico No vas a meterte por una calle Y luego decir Por aquí Esto ya lo he visto No Siempre vas a ir En el mismo sentido De aquí pasaríamos A la jibeta esta De Austin Y aquí vendríamos al Okapi Este recinto Se podría comprar relativamente Que no es caro Son 50 Y si encima Te lo pillas Cuando llegue El evento Del descuento de diamantes Este creo que salía Por 33 O 30 Entonces Lo bueno Que podías engancharlo Junto a este Y aquí pues seguir ampliando El bosque ¿Vale? Ahora mismo No es algo que me preocupe El decir Es que ahora no tengo hueco Cerca del bosque Por si pusieran nuevos animales Este es barato Y luego este lo podría comprar Con monedas Así que fijaos Aquí toda la zona Que aún podría tener De bosque Lo mismo con este Que también serían otros 30 Y este de aquí Que incluso ya lo tengo comprado Así que el bosque Se podría ampliar Relativamente fácil Aquí ya vendría El mismo camino Fijaos que siempre El mismo camino Lo que me ha costado Aquí los zorros Lo mismo 6 de 6 Hay algunos recintos Que todavía no están Al máximo Pero La gran mayoría Y así Aquí vendríamos Los topos Árboles Pues que puedan ser De bosque Los sisus Y luego las flores Lo mismo Los bosques Suelen tener flores Colores vivos Pues aquí todas las flores Se puede apreciar Pues que son moradas Rosas Azules En fin Y de aquí ya Pues pasaríamos A la sabana Aquí una última zona Aquí de restauración De picnic Y de aquí ya Pondríamos Como un arquito Que ya entraríamos A la sabana Fijaos que también Cambia Lo que es el camino La temática Del camino De bosque Es uno Y cuando ya entras A la sabana Pues es la grava El suyo de sabana Es otro Pero como costa de diamantes Pues le he puesto El de grava Que sería El que más Se asemejaría Aquí entraríamos A los tigres Tenemos tres tigres Gorilas Dos Aquí tendríamos Las panteras Negras Que tengo Tres de cuatro Podría obtener una más Se puede obtener Con monedas Pero me voy guardando Estos animales Que son un poco más caros O más difíciles De conseguir Pues me voy guardando Siempre un huequecillo Por si lo consigo Juntando piezas O luego tengo que criarlos En fin Me lo voy guardando Un huequecillo Pero siempre En la misma dirección ¿Veis? Y siempre pues Una zona de restauración Alternadas Aquí hay un carro de helados Pues aquí hay Un carro de bebidas Aquí hay uno De recuerdos El siguiente Pues a lo mejor Es de comida Siempre para que ya os digo Los visitantes Cuando levantan el pulgar Les guste Y vayan pues a comprar O comida o bebida Lo que necesiten Pero siempre bien repartidos Durante todo el zoo Por eso consigo Tantas monedas Aquí el dragón de comodo Que solo tengo uno El gimón de manos blancas Por aquí vendríamos Y aquí pues una zona Pues también muy bonita Aquí si dais cuenta Todos son palmeras En fin Fuentes Plataneras Esta zona incluso De barbacoa Que si os dais cuenta La barbacoa que tiene aquí La palmera Pues lo mismo Entonces dije Esto tiene que ir En la zona de selva Que tiene palmeras Pues nada Luego las decoraciones De recinto Pues también son palmeras ¿No? Pues dices Pues es que ya os digo No hay nada al azar Lo he puesto todo Como a mí me guste Te podrá gustar más Te podrá gustar menos Pero yo Decidí hacer mi zoo así Un solo camino Que no sea laberíntico Que sea circular Y así pues me he mantenido firme Y fiel a mis principios Aquí pues las serpientes El tucantoco Pues vendríamos por aquí Por aquí Claro aquí lo suyo sería Comprar estos Y aquí que Que haya recintos A ambos lados Pero es complicado Porque este recinto Por ejemplo Son 450 diamantes No lo voy a comprar Yo creo que en la vida Pero aquí lo suyo sería Tener más recintos de selva Y que te dé el aspecto De que haya animales A un lado y al otro Aquí pues te queda Pues un poco Pues sí Apartado Pero en fin Siempre guardamos El mismo camino El mismo sentido Aquí verías Un poquito de loros Por aquí vendrías Los cocodrilos También al máximo de capacidad 4 de 3 de 4 Pero la máxima capacidad 4 Los loros lo mismo 8 aunque tenga 5 Son 8 el máximo Aquí como me quedé Sin palmeras Y sin plataneras Pues le he metido Los mangos Que también parece así Son muy verdes Podría estar también Perfectamente en una selva Están de forma provisional Estos a lo mejor Los quitaré Y aquí pues ya Es una zona En la que sí que lo tengo Todo un poco apretado Y no se guarda La armonía Porque hasta que no compre El otro recinto Que os voy a enseñar ahora No podría Pues expandir esta zona Aquí tendría Pues ya os he dicho Animales Pues un poco apelotonados Que no deberían de ir aquí Como sean Como son los cuocas Como es El ave secretario Las jibetas Los lemures De colas amarillas El pingüino Aquí la zona de hielo Sí que es cierto Que está junta Pero no está Bonita Como a mí me gustaría Y aquí acabaría Digamos Esta zona de hielo Pero esto Iría fuera chicos Todos estos recintos De aquí Tanto los dos de planicie Como el de montaña Como los de hielo Irían de aquí fuera Tendría que seguir ampliando Los de sabana Que hay algunos Que no están a tope Por ejemplo Esta está a 4 de capacidad Cuando su máximo es 6 Pero claro No puedo expandir Porque ya me he juntado Con estos Por eso Estos de aquí irían fuera Para seguir ampliando La sabana Y aquí Pues entramos en zona de sabana Pues zona de sabana Es calor Pues que vamos a poner Cactus Vamos a poner Los bancos rojos Las farolas amarillas ¿No? De sol Aquí ya os digo Intento no dejar nada Al azar Otro detalle Que no sé si habéis visto Es las señales de avestruz Pues cerca de la avestruz Las señales de pantera negra Pues cerca de la pantera negra Eso también durante todo el zoo Lo he intentado Pues que Que se cumpla Aquí pues Los osos hormigueros Las jirafas Aquí pues Árboles Que puedan estar perfectamente En la sabana Estos árboles Típicos de África ¿No? Parece sacados del rey león Los rinocerontes Que este sí que está al máximo O sea Solo tengo 2 rinocerontes Pero podría tener 4 Que es su tope Aquí en los leones No los puede ampliar al máximo 5 de 6 Pero bueno Me faltaría ampliar un poquito Que ya os he dicho Cuando pueda ampliar Puede quitar todo esto Aquí seguiría ampliando La sabana Y esos de allí Serían a donde Los voy a mostrar Ahora mismo Y estos Pues los ampliaría Al máximo Los que todavía No los tengo hechos Como por ejemplo El elefante Este sí que estaría Al máximo 6 Máximo de capacidad 6 Pero fijaos Y aquí Oh detalle Estatua de elefante Por un lado Estatua de elefante Por otro ¿No? Como dando la bienvenida A la sabana De verdad que ya os he dicho Que he intentado No dejar nada al azar Aquí pues lo mismo Catus ¿Y qué flores puedes poner? Pues flores Como del desierto Que son naranjas Amarillas Rojas De verdad que He intentado Guardar una armonía Una simetría Y yo creo que lo consigo Y como os dais cuenta No hay varios caminos Que se entrelazan Es siempre El mismo camino Y aquí entraríamos En la montaña Pues en la montaña ¿Qué árbol le vamos a poner? Pues estos Que parecen más ciruelos Que son como más de montaña ¿No? Y aquí Pues lo mismo Siempre Todas las tiendas Repartidas Para que cuando los visitantes Quieran comprar algo Que lo tengan a mano Aquí estaría el ocelote Que es el único de montaña Que no tengo alpiado al máximo Pero me quedé sin espacio Ahora mismo Tengo capacidad para dos ocelotes Cuando su máximo sería ocho Y ahora os enseñaré Cuál es el recinto Que compraré Cuando vuelvan a poner Los recintos Pues a un porcentaje De descuento Aquí los asnos salvajes Los osos Por aquí los linces Todo esto sí que está Al máximo de capacidad ¿Vale? No los muestro Pero está Al máximo de capacidad Los osos también O sea, en fin Y aquí pues árboles Pues de montaña Y los Colores de los bancos Papeleras y farolas Pues azules Aquí los babuinos Aquí pondría Aquí tenemos las águilas Los lobos Aquí Este es el que quiero comprar Porque una vez que compre Este de aquí Se juntaría con Estos tres Que ya tengo Comprados ¿Veis? Aquí todo el espacio Que ganaría Aquí podría poner Los recintos De planicie Y de montaña Que me faltaría Más me haría Una zona especial Para el hielo Así que comprando este Que relativamente También es barato Pues accedería A este Que ya lo tengo comprado Aquí puedo poner Como ya os he dicho Pues la parte De los recintos Y biomas de hielo Más aparte Estos de aquí Que tampoco son Caros Este Por ejemplo Cuando alcance Nivel 81 A lo mejor Se puede obtener Con monedas Yo que sé No se sabe Este era Pues con monedas También Fijaos que este Lo podría comprar ya Y aquí Fijaos que este Es súper grande Y aquí podría poner Pues más Recintos de hielo Así que esta es la zona Ahora mismo Futura de expansión Del zoo Comprando Comprando esta Fijaos Todo lo que podría ampliar De monedas Que incluso ya tengo Hasta comprados Aquí entraríamos En la planicie Y en la planicie Pues lo mismo Cactus Flores rojas Flores naranjas Amarillas Tipo como la sabana Y aquí pues también Esto de aquí La potinia roja Como un parquecito Aquí he puesto El carrusel de animales Las cometas Que tuvimos En el último evento La carreta del otoño Que no Que parece que Que sea así También de planicie Pues una zona Aquí también De restauración Y aquí lo mismo Máxima capacidad De los búfalos Máxima capacidad De los flamencos Aunque ahora solo tenga cuatro Máxima capacidad Del armadillo Máxima capacidad De las tortugas De las cebras Los canguros Y pavos reales Y aquí ya os he dicho Que volveríamos A la zona de la entrada Al holding del zoo Pues este es mi zoo Chicos Espero que os haya gustado También comentaros Que ya he criado Un león Entonces podríamos Colocar un refugio De sabana Y superaríamos Esta misión Así que lo vamos a hacer Ya Pues el centro De cría de sabana Se lo vamos a poner Por ejemplo A los hipopótamos Que todavía no se lo hemos puesto Y tanto las decoraciones Del recinto Como las del zoo Siempre van De la mano Aquí son cactus Tanto dentro como fuera Y aquí pues genial Oh Vuestros leones Tienen una adicción A la familia ¿Puedo comenzar Con mi estudio Ahora mismo? Pues genial Creo que puedes empezar Guapi Hola doctor Abir Qué coincidencia Encontraros aquí Pues coincidencia Yo creo que no Oh Eres tú Hola ¿Cómo va nuestro estudio Sobre los leones? Muy bien Está casi listo Pues has tenido tiempo Para hacerlo Oh Entonces deberías tener Mucho tiempo libre Ahora Joder Que explotador Eres tío Se nota que eres El tío del monopoli Entonces creéis Que podríamos No Ya tengo otro estudio Pensando que iba A discutir Con Perico83 Hoy más tarde Joder Qué traducción Más pésima Tío Veo Hola doctor Vir Doctor Perico Dijo que querías Hablar con nosotros Sí Me gustaría realizar Otro estudio Aquí en vuestro zoo Nos encantaría ayudar ¿Qué tipo de estudio Es esta vez? Me encantaría hacer Un estudio De comportamiento Comparativo Con osos De diferentes Subespecies Joder Los osos no son Una subespecie Diferente Creo que podremos Con ello Muchas gracias Por vuestro soporte Dime Cunado Será cuñao Los podemos Los pequeños Están aquí Lo haremos Nos vemos Hola señor alcalde ¿De dónde habéis venido? Ni te había notado Joder tío No sois el único Bueno pues Ahora nos dice De criar Un oso tibetano Bebe Y un oso Kodiak Pues esta es la siguiente Misión Ya me lo avisó Nat Pero bueno Ya la tenemos Pues amigos y amigas Jóvenes y notos Jóvenes Suscriptores Suscriptoras Pelicolanos Pelicolanas Este ha sido mi zoo Espero que os haya gustado Y chicos Si os ha gustado el vídeo Dar un buen like Que nunca le dais like Luego los vídeos Tienen muchas visitas Pero pocos likes Eso me ayudaría A lo mejor A que los vídeos Pues tuvieran más posicionamiento Que la gente Pues los viese más Y a mí Pues me ayudáis a crecer Que si queréis Que siga subiendo vídeos De esta serie Pues chicos Ayudarme Vosotros también Depende de vosotros Si crecemos Pues seguiremos subiendo vídeos Si nos quedamos igual Pues llegará un momento En el que Pues de lo que más Se vea en el canal Será de lo que De lo que suba Así que chicos Si os gusta Dar un buen like Compartir Suscribiros Si todavía no lo estáis hechos Que es muy importante Suscribirse Y nos veríamos En el siguiente vídeo Adiós Adiós